Hoy en las ratas del barrio del compa Rudito, asaltan taquería en Guadalajara, se llevan hasta una camioneta. Detienen a pervertido sujeto que andaba enseñando el moco del guajolote en el macrobús. Y hoy que nos presentas, compa Chiliski. Hoy les cuento que en la Ciudad de México han cambiado las ambulancias por mamamóviles, ¿cómo ven? Esto y mucho más en las ratas del barrio del compita Rudito. Tuflitas bien hermosos, pirrines bien chingones, llegó la hora de la maldita lacritu. Aquí te van los rostros, de las que te redoblarte con una caca de perro ayuacala. Estas son las asquerosas ratas del barrio. Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlitos. Este asqueroso babaloca tiene 38 años y andaba bien jarioso y muy rico pervertido. El infeliz estaba en la estación San Juan de Dios del Macrobús y vio una nena solita y se saca su diminuto moco de guajolote. Lo testereaba y le empezaba a decir marranadas a la señorita. Ay, mamacita, préstame tu manita. Y ya te la traje de Colima, sabiapollo. Ay, chula, mira, este es como Barney. Cuando se hace grande, realmente sorprendente. Ay, asqueroso pervertido, cállate. Total que en ese momento iba pasando una patrulla de guanato a la arena le grita. Ayuda, ayuda, detengan a este puerco pervertido a pie chiquito. Y que lo apañan. El infeliz asqueroso quedó detenido. Además que a la zona arribaron miembros de la división especializada en atención a violencia contra las mujeres. En razón de género, quienes acudieron para asesorar a la víctima de este pervertido asqueroso. Ay, ay, ay. Chale, carnalito, pues hoy es día de gente marrano que... Bueno, resulta que este inverbe fue contratado para hacer un trabajo de talacha en una finca de la calle Tercera Norte y Tercera Poniente, en la colonia Jardines de Nuevo México. El vato empezó a jalar, pero de repente, una morrita de 17 años se metió a bañar. Este baboso escuchó el sonidito del agua, sacó su teléfono celular, lo metió por la ventanita del baño y empezó a grabar. Ay, puerco asqueroso. La nena se dio color y le gritó a su hermano, ¡Ayúdame, está grabando este baboso! Por lo que llega el carnal y le mete sus cachetadas y lo retó al infeliz, le habló a la puli y se los entregó. El méndigo no sabía ni qué decir. No, es que no agarraba señal mi teléfono y andaba buscando... La neta, pues sí la grabé, pero es que tengo noches bien sol y pa' tener recuerdos. Ay, cállate, puerco. El inverbe de 50 años quedó a disposición del MP del área de Ciudad Niñez para determinar qué pachara con este viejo asqueroso cochino. Eh, de veras, eso no se hace. Eh, hay que respetar a las mujeres y más a las muchachitas. Eh, unas no se saben defender. Qué viejo cochino. Hijo de su chimichanga jefita. Ve como este grupo de perros del mar llegan hasta la taquería Hornelas. En la avenida Juan Pablo II en San Onofre a ser de las suyas. Además de fregarse a los taqueros y comensales, hay perros infelices. Se llevaron una camioneta y celulares. Y fíjate que de acuerdo con un testigo, una mujer trató de huir, pero fue alcanzada por uno de estos infelices quien la agarró del pescuesito y trátale. Me la golpeó en la carita. Ay, qué coraje da con estos holgazanes, mene. ¿Y hoy qué nos tienes, compa chiles? ¿Cómo está, don Rudoranguis? Pues hoy les presento un video de más gente mañosa que anda haciendo de las suyas. Aquí chécate esta nenorra que se lleva un puño de garas y una tienda de ropa. Y la señalan de andar encajando la uña en la zona centro de Guanatos y Atemajá para que estén bien trucha, caperucha. Y fíjate que en la Ciudad de México tienen a pan y agua las ambulancias, ya que hay muchas que no tienen permiso y circulan así como patitos. Es por eso que algunos hospitales mejor usan camionetas particulares para brindar el servicio y evitar pedernales, ¿cómo ven? Y aquí les dejo este video de un perrito que resulta más limpio que mucha gente cochina. Vean cómo solito anda juntando su caquita. Hasta aquí el reporte. Besitos patochos, ahí está. Vámonos. Hasta aquí el reporte, mis papirrines. Y recuerdas, paro, dale like y comparte. Nos vemos en la próxima edición de Las ratas del patio con tu colpita, erudito. Todos los personajes que aparecieron en el presente video se les considera inocentes. Mientras no se declare su responsabilidad mediante una sentencia emitida por el órgano jurisdiccional. Artículo 3 y 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La información emitida es proporcionada por las corporaciones policiales. Dale like. Dale like. Dale like, imagine.